Estamos en la sala R del Estudio 1, Madrid, donde hemos venido a grabar las bases para el nuevo disco de un artista, que de momento no podemos revelar, pero pronto lo sabréis. Con este breve vídeo os quiero mostrar la microfonía que ha elegido Oscar Clavel, que es el ingeniero con el que estamos grabando, junto con Miguel Ángel Collado, que es el productor. Ahí tenéis, qué maravilla de sala. Tenemos por aquí unos Colts de cinta 4038, ahí lo tenéis. Este Telefunken maravilloso y unos Shoebs ahí arriba, en lo alto de la sala. Grandes calidades en Estudio 1 y un trato excepcional.